La doctora Viviana Cubillo Cibata es fisioterapeuta, instructora de ventilación mecánica y además es directora de educación de Equitronic y coordinadora de la Comisión Global de Educación de Terapia de Colsanitas y ella nos va a hablar sobre cómo programar el ventilador en el momento inicial. El tema que vamos a hablar es cómo programar realmente la fase inicial desde lo básico a lo esencial de la ventilación mecánica. Tengo conflictos obviamente porque asesoro una parte de la parte de rehabilitación y sedación con el equipo de Pfizer y la directora de educación para Equitronic. Los puntos claves obviamente que vamos a desarrollar es un poco sobre los principios físico mecánicos que rigen realmente la fase inicial de la ventilación mecánica, cuál es la taxonomía de los modos ventilatorios y realmente la industria y los fabricantes cómo nos han generado todo este gran diseño de modalidades ventilatorias que parten desde los elementos esenciales y básicos, cuál es la ruta del setting inicial de la ventilación y cuáles son los pilares fundamentales que se generan la seguridad no solamente para el pulmón sino que la seguridad para el diafragma. A partir de ahí el pilar fundamental y creo que lo hemos aprendido con estos grandes profes de neumología y es entender la ventilación desde el principio físico químico y físico mecánico de la ecuación del movimiento porque de ahí parten las variables de control para generar todo el comportamiento de una ventilación mucho más protectora desde las ecuaciones que tienen el mecanismo obviamente de la presión, el volumen y el flujo como variables independientes y que el operador obviamente puede generar y las dependientes pues van a generar todo lo que es lo que acabó de hablar el profe Guillermo y es hablar sobre la resistencia y la complacencia del sistema desde el punto de vista respiratorio. Esa fuerza, esa fuerza, ese gradiente que tiene que generar para vencer esas dos fuerzas son las que van a garantizar una protección y una seguridad en la ventilación. La ventilación pues es utilizada obviamente bajo un deterioro de la función ventilatoria. Los modos ventilatorios realmente buscan es ajustar las estrategias de acuerdo a las necesidades, pero el objetivo fundamental es uno, generar la estabilidad alveolar. Dos, generar desde el punto de vista los parámetros mucho más cercanos a la fisiología pulmonar y generar el menos riesgo y el menor daño posible. No solamente para el pulmón, sino que hoy en día nos están pasando una cuenta de cobro bastante alta y es el mio trauma o el trauma mecánico muscular o por exceso en la ventilación, en programación o porque nos quedamos demasiado cortos dentro de ellos. Una comunicación importante sobre el rol que tiene la deformación a nivel del sistema pulmonar y cómo los parámetros ventilatorios influyen realmente en la estabilidad del alveolo. Y vemos dos parámetros fundamentales, programación del PIT, programación del volumen pulmonar. Esos son los dos elementos que nos van a generar una deformación y una estabilidad que es lo que buscamos en la ventilación mecánica. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de saber? Uno, conocer las bases fisiológicas y fisiopatológicas de la enfermedad, identificando obviamente el riesgo y la susceptibilidad del uso de la ventilación mecánica invasiva. Y lo que acaban de hablar los profes, una estrecha monitoría en el seguimiento, no solamente desde el punto de vista de la complacencia pulmonar, sino de todo lo que implica la caja torácica y toda la alteración desde las bases. El maestro, obviamente, en la ventilación, a través de esta publicación de avances de la ventilación, nos dice, hey, ¿cuál es el trastorno que ustedes tienen que evaluar? Si el problema es de oxigenación, instauren las estrategias métricas de la oxigenación. Pero si el problema es de ventilación, instauren escalonadamente, como lo mencionó el doctor, a través de las estrategias no invasivas de la no invasiva o el alto flujo, en los casos que yo debo de evaluar el grado de severidad de la insuficiencia. Marcando realmente cuál es el objetivo de la ventilación, es mejorar la oxigenación, optimizar la ventilación y buscar una eficiencia en el trabajo respiratorio. Esta diapositiva me la facilitó un gran amigo, que de hecho lo vamos a compartir este viernes en el Congreso Internacional de Ventilación Mecánica, y es Ariel Garnero, que hace parte del equipo del doctor Robert Charbur, y él realmente hace un árbol genealógico sobre el comportamiento de clasificación taxonómica de los modos ventilatorios. Pero clásicamente los modos o son convertidos y clasificados o en modos controlados por volumen y modos controlados por presión. De ahí se deriva taxonómicamente la matriz o de los modos duales, o los modos de liberación de presión proporcional, o los modos desde el punto de vista biológico. Lo que busca realmente es generar dentro de esta pirámide un análisis de los usos de los modos ventilatorios, estandarizar realmente y simplificar qué modos ventilatorios utilizamos dentro de las unidades de cuidados y estandarizar la terminología de los modos ventilatorios. Porque fácilmente para la industria los modos duales pueden ser autoflow, PRBC, pero realmente el principio físico y el principio mecánico y el principio fisiológico pues vienen y se derivan a partir de los modos clásicos como es el volumen control y la ventilación controlada por presión. Aquí arranca la matriz realmente una programación inicial prudente, que es la invitación que nos hacen las diferentes publicaciones. Ser prudentes en la variable de programación y es tener claro, uno, cuál es el patrón respiratorio que yo voy a tener y ese patrón respiratorio se va a clasificar en una variable de control. La variable de control se deriva de la ecuación del movimiento o usted lo controla por volumen o usted lo controla por presión o usted lo controla por flujo. Y las guías realmente nos determinan que el inicio de la variable de control es esencialmente para proteger el pulmón. Usted debería iniciar por la ventilación por presión control, pero clásicamente dentro de la historia utilizamos la ventilación controlada por volumen para evaluar las seis variables mecánicas del sistema respiratorio para entender un poco el comportamiento del sistema y de la dinámica de él. La secuencia es a través de, es un modo espontáneo, es un modo asistido, es un modo mandatorio, cuáles son los beneficios, quién va a tener el control, el ventilador o el control lo va a tener el paciente dentro de su cinética y su mecánica respiratoria. El tipo de control va a ser de retroalimentación mecánica a través de las variables de asa cerrada o de asa abierta y las variables de fase es un elemento fundamental dentro de ellos para entender quién inicia la inspiración, quién limita la inspiración y quién va a finalizar ese ciclo respiratorio. Esta es la ruta para nosotros iniciar una programación y cuál es la ruta? Es un ABCD. Este ABCD depende de lo que yo quiera lograr y aquí este puntero no está funcionando y es yo quiero controlar la ventilación o quiero asistir la ventilación o quiero favorecer la ventilación espontánea. El primer punto del ABCD es uno hacer una evaluación inicial, es decir, evaluar desde el punto de vista de la individualización de la patología y el contexto fisiopatológico lo que yo voy a programar. El B vamos a generar las variables de control, lo controlo por volumen o lo controlo por presión de acuerdo a las variables mecánicas. El C va a determinar realmente cuáles son los parámetros de prefijación y la invitación es mantengamos parámetros fisiológicos muy cercanos a esas variables para minimizar la fuerza, la energía y la potencia con la que se entrega o el volumen o la presión o el flujo o la frecuencia. Y la D va a hacer realmente todo el ajuste basado en la monitoría de la mecánica del sistema respiratorio y de la clínica del paciente que va a determinar realmente los ajustes de los parámetros ventilatorios. Y la invitación es precisión. Y este congreso me encantó realmente es volver a retomar precisión. Evitemos la exposición excesiva de la energía, evitemos un elemento que lo habló claramente los anteriores conferencistas y es limiten la presión de conducción, evalúen el caudal de volumen, de flujo y de energía a través de la frecuencia respiratoria y del PIB y reduzca la heterogeneidad que lo habló claramente el profe Guillermo Ortiz a través de la posición prona, a través de la reducción de todos los biomarcadores de cascada inflamatoria. A partir de ahí entonces viene el concepto de iniciar una ventilación gentil, prudente, pero segura. Y entonces algunas publicaciones nos dicen establecer parámetros de ventilación de seguridad. Pero ojo, no solamente para el pulmón, evitemos la traducción mecánica de energía sobre el diafragma, que puede generar alteraciones realmente en la relación longitud-tensión y todas las alteraciones en la ventaja mecánica. Hagamos el menor daño posible. El menor daño posible es aquel que seamos prudentes en la colocación del volúmenes y de las presiones, que no sean excesivas por el riesgo del barotrauma, pero que tampoco seamos limitantes por el riesgo de generar el aptelectrauma en hechos. Algunas de las publicaciones que ya las conocemos es ventilación personalizada, acorde a unos parámetros fisiológicos minimizando el riesgo en la lesión pulmonar, donde minimizamos la incidencia del SREA y disminuyamos la mortalidad. Eso se hace a través de dos parámetros cruciales. Ajustar el volumen corriente y permitir realmente buscar el mejor desenlace en los niveles de PID que buscamos en ellos. ¿Existe el mejor modo ventilatorio? No. Volumen control, presión control, ¿cuál de los dos realmente van a generar? Muchas de las publicaciones realmente dentro de ellas vamos a encontrar que no es uno superior a otro. No hubo cambios realmente dentro de las diferencias del funcionamiento y de la disponibilidad obviamente en diferencias de resultados y clínicos de ellos. Y a partir de ahí nos dicen inicie los parámetros de ventilación, volumen, frecuencia, PID, FIO2 y flujo. A partir de ahí evitemos un concepto que me encanta escucharlo cada vez del profe Guillermo Ortiz y es el concepto del ergotrauma. Ese concepto que es simplemente una sumatoria de variables integradas y esas variables integradas implica flujo, volumen, presión y frecuencia donde todas ellas integradamente pueden generar riesgos de lesión o de volutrauma o de varotrauma o de respuesta inflamatoria por cascadas o por biotrauma o alteraciones en la traducción mecánica de energía. Es decir, minimicemos la ventilación heterogénea y aparece aquí este martillito es porque damos martillo a ese paréntema pulmonar cada vez que programamos el exceso o el déficit en cada una de ellas. Muchas de las publicaciones nos dicen cuál va a ser realmente y hay unos estudios clásicos de Asner, volúmenes bajos, altos, cuáles realmente es mejorar realmente la mortalidad, la liberación de la ventilación mecánica y los menos riesgos obviamente en el síndrome de función multiorgánica. Por lo tanto, las publicaciones son contundentes. ¿Cuál es el volumen? Establezcamos primero el peso ideal del paciente. Establezcamos si es pulmón sano o es pulmón lesionado. ¿Es pulmón estable o es lo que nos puede llevar a generar? Si es un paciente con pulmón inestable, frágil, lesionado, pues la indicación es proteger ese volumen de entrada y mantener volúmenes de 4 a 6 cc por kilogramo de peso. Pero ojo con esto, lo importante es no sobrepasar el riesgo de la sobredestensión en términos de la presión meseta, en términos de la presión dinámica de la vía aérea por debajo de los 35 centímetros de agua y monitorizar la tendencia y la curva realmente que hace el delta de presión dentro del escenario. Esto es realmente clave para ellos. Un tema que tocó el profe también y es programar el nivel de PIB, alto PIB, bajo PIB, realmente cuál es la cuestión y cuáles son los objetivos que busco a través del PIB. Es mejorar la reclutabilidad, es darle el sostenimiento y la sostenibilidad en el tiempo a esa apertura alveolar y mejorar realmente esa redistribución del gas. Algunas de esas publicaciones clásicas donde nos establece que ese PIB es aquel que mejora los desenlaces en la oxigenación y minimice el riesgo de lesiones o de incuria pulmonar. El mejor PIB, lo que yo busco a través de la programación orientada a generar ese PIB acertado para el paciente es uno que se minimice la presión meseta por debajo de los 27 centímetros de agua que ya salen las últimas con volúmenes de 6 CC por kilogramos de peso y un delta de presión por debajo de los 15 centímetros de agua. La tercera variable de programación dentro de ellos y es hacer un despliegue de todas las herramientas que tenemos hoy en día en las unidades de cuidados intensivos para titular el PIB. Posiblemente si yo estoy con el profe Fabio Barón, el me dice, hey, vive, aquí vamos a titular el PIB bajo la curva de buscar la mejor complacencia pulmonar. Pero encuentro un despliegue de opciones para herramientas de titulación. Camografía volumétrica es una gran herramienta para acercar realmente la estrategia. El seguimiento del drive impression o a través de la tomografía por impedancia nos puede llevar a generar acertadamente a tener un alvéolo estable y no llevar el exceso como es el exceso del alvéolo por alto PIB. Viene un tema fundamental, la frecuencia respiratoria. Es el impacto repetitivo de una fuerza cíclica que se genera en una unidad de tiempo. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria genera un estímulo mecánico que se va a producir repetitivamente en una lesión pulmonar inducida. La prudencia es generar que no genere el exceso del tejido pulmonar y que no se genere realmente alteraciones de la estructura de ese paréntema. Para codificar la frecuencia, esa frecuencia debe estar dada por el costo respiratorio, por el volumen minuto, que es el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria. La invitación es a ser prudente con la frecuencia respiratoria. El exceso de energía descargada sobre el paréntema, buscamos orientar la estrategia, volumen minuto, volumen corriente, garantizar un CO2 y garantizar una frecuencia de estabilidad a través de él. Porque encontramos realmente que lo que buscamos es que la frecuencia se mantenga un volumen de costo efectividad, pero que satisfaga realmente las demandas metabólicas y también las demandas desde el punto de vista del CO2. Y ya para finalizar, la parte de programación de flujo, entender a qué tasa de flujo le voy a dar, qué rapidez le voy a dar. Es una rapidez baja donde yo busco distribuir el gas, homogenizar las unidades alveolares o busco velocidades de entrega de ese volumen demasiado altas, donde mi objetivo fisiológico es vencer resistencia a expensas de una impedancia entregada dentro del sistema. El CO2 es la precaución y creo que aquí viene un elemento fundamental porque todo lo que produce el estado de ROX como el exceso o el déficit de oxígeno es deleterio para la función. Debemos de mantener las metas seguras, de mantener entre 94 y 96 la saturación para mantener y evitar toda esta catástrofe que se genera sobre el epitelio bronquial y sobre la aparición de cascada inflamatoria a nivel del tejido. Para finalizar, son tres fundamentales elementos. Uno, hay que prevenir. ¿Cómo lo prevengo? Generando, instaurando de las 10 o 11 estrategias de protección, al menos una, dos estrategias pulmonares y diafragmáticas. Hay que buscar una ventilación segura, hay que garantizar una ventilación personalizada, pero hay que medir el impacto a través de la monitoría del delta de presión, de la potencia de energía o potencia mecánica y del poder intracíclico. Hay que reducir la heterogeneidad, hay que buscar realmente que esos pulmones, esos alveolos sean los menos inestables posibles y hay que garantizar a qué energía estoy entregando ese gas a través de la programación del volumen, de la frecuencia, del flujo y del PIB. A partir de ahí, entonces, viene realmente instaurar estrategias o de protección o ventilación personalizada o ventilación segura, dirigidas sobre las métricas que se han hablado dentro de este panel de expertos realmente en la ventilación y lo que nos ha establecido. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra meta, generar realmente ventilación protectora, personalizada, segura y allá es donde logramos realmente este objetivo. Mantener la integridad de la estructura del citoesqueleto alveolar y garantizar esa protección dentro de la ventilación. Por lo tanto, no existe, como lo han dicho casi todos, un modo ventilatorio de mejor elección. El mejor es el que usted maneje, el que usted sepa programar, el que tenga la seguridad y la certeza de saberlo manejar. Hay que ser prudentes y muchos de los papers nos invitan a ser prudentes en la programación. Y la programación debe estar individualizada de acuerdo a las necesidades de cada condición fisiopatológica y de acuerdo a la evaluación de la mecánica pulmonar. Y sin duda hay que establecer protocolos bien claros, bien definidos, instaurados en las unidades de cuidados intensivos, pero aquí viene el valor agregado, la educación al equipo de trabajo interdisciplinario. Yo como fisioterapeuta, como terapeuta respiratoria, como neumólogo, como intensivista, llevemos realmente las mismas métricas en el manejo de anestesiólogo, obviamente, dentro del equipo, obviamente, de trabajo de las unidades de cuidados intensivos. Muchísimas gracias.